Hoy vamos a hacer una rutina cosmetológica de día para recordarte el orden de los productos y para qué sirve cada uno de ellos. Así que vamos allá. Con la piel previamente limpia empezaremos a aplicar la loción tónica. En este caso nos ayudará a calmar la piel, a reforzarla y a prepararla para los productos que aplicaremos a posterior. Esta loción la aplicaremos a toquecitos sobre el rostro, cuello y escote. A continuación seguiremos con el contorno de ojos. Diamon Xtreme. Cogemos una pequeña cantidad y la aplicamos sobre el contorno. Vamos a hacer pequeños movimientos circulares, tanto en el párpado superior como en el párpado inferior. Siempre estos movimientos van a hacerse de dentro hacia afuera para drenar la bolsita y mejorar el aspecto de la ojera. Luego, con el producto que nos sobre, lo aplicaremos sobre los labios. Así de paso vamos mejorando las arruguitas de expresión de la zona y evitando así el envejecimiento prematuro. A continuación seguiremos con Diamon Light Xtreme. Esta crema es perfecta para el verano porque tiene una textura muy ligera. Nos ayuda a prevenir el envejecimiento. Es una crema reparadora, reafirmante y regenerativa. Siempre vamos a cogerla con una espatulita para no contaminar el producto. Y la vamos a extender por todo el rostro. Con suavidad, con cuidado y con movimientos ascendentes. Me quedamos por todas partes. Y a continuación seguiremos con la crema de cuello y escote. Esta crema nos ayudará a redefinir el borde mandibular, a tratar los arruguitos del cuello y a reforzar la piel de la zona. Esta crema la podemos aplicar en toda la zona de cuello y escote, reforzando todo el óvalo facial. Nos ayudará a reafirmar la piel y a prevenir las manchitas y arrugas. Y para terminar, y como tratamiento imprescindible, el protector solar obviamente. En estas islas no podemos prescindir de él. Así que vamos a coger una pequeña cantidad y lo vamos a extender a toques. Siempre a toques, ¿vale? No lo vamos a masajear para que no nos emulsione y nos deje la piel demasiado grasa. ¿Vale? Por toda la zona de cara, cuello y escote. Y luego para finalizar, vamos a trabajar todos los ángulos faciales para acabar de repartir bien el producto. ¿Viste? Esta es una rutina de día completa. Ni dos minutos. No tienes excusa. Te veo en oxigen.